bienvenidos a este primer vídeo de nuestro nuevo canal mi nombre es antonio y me dedico a la reparación de calzado en la empresa de reparaciones pp vera en granada capital hoy estrenamos el canal hablando de un problema cada vez más común la degradación prematura de la suela en calzado de montaña seguro que os habéis encontrado el caso de botas de montaña o incluso zapatos de calle en el que la suela ha empezado a descomponerse desprendiendo ese trabajo conforme andamos al margen de las múltiples explicaciones que encontramos en el foro de internet como la humedad o una bacteria lo cierto es que este hecho limita mucho la vida útil de nuestro calzado por otra parte si se te descompone la suela en plena cumbre de una montaña puede suponer un problema muy serio el culpable de esta degradación es el poliuretano un material con fecha de caducidad y cada vez más utilizado la fabricación de suela aquí podemos ver un ejemplo se trata de una pota de senderismo a medida montaña en el que podemos distinguir claramente tres partes por un lado tenemos el corte construido en tela y piel una segunda parte es la entre suela donde se ha usado poliuretano y en este caso como se puede apreciar está en un estado muy avanzado de descomposición por último nos encontramos una fina capa de caucho a continuación vamos a proceder a la reparación de este par y para ello vamos a usar el sistema que frente 2.0 y una prensa de la gas compact 50 el sistema que frente 2.0 es apropiado para pagar múltiples materiales pero en este caso nos vamos a centrar en una sola de casco de caucho vulcanizado y para ello sólo necesitamos el halogenante como imprimación y finalmente vamos a utilizar como adhesivo el g18 r enriquecido con un 5% de pop lo que mejorará las propiedades mecánicas del adhesivo antes de colocar el piso nuevo es necesario eliminar completamente todo el poliuretano de la suela antigua veamos cómo se hizo en el taller y Gracias por ver el video. 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 Despresurizamos y liberamos la bota. Y ya tenemos el contorno de la suela marcada. Antes de usar el adhesivo G18R vamos a tener que preparar la suela y para ello vamos a darle una imprimación, el halogenante. Hacemos la mezcla del adhesivo vulcanizante con el 5% de POP y removemos bien. Aplicamos el adhesivo 1 o 2 milímetros por encima de la línea de marcado. Repetimos el proceso con la suela. Hacemos especial hincapié en la puntera y en la talonera. Tras 15 o 20 minutos de secado encajamos en frío la suela en la bota. Ayudándonos con una espátula de madera separamos ambas superficies y aplicamos calor para reactivar el adhesivo. Seguidamente una vez activado apretamos provisionalmente un poquito con las manos y nos vamos hacia el otro lado. Una vez reactivado y asentado con la mano pasamos a la bañera. Tras dos minutos la bañera despresurizamos. Y levantamos las barras para liberar el trabajo terminado. Dado que el adhesivo lo pusimos un milímetro o dos por encima de la raya, ahora es necesario retirar el exceso. Una vez eliminado el adhesivo sobrante ya tenemos el trabajo terminado. Tan solo tenemos que esperar 24 horas para que el adhesivo alcance su máxima dureza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!